Muy buenas hermanos, bienvenidos nuevamente aquí a Reflexiones para el Camino en su sección Caminando con los Santos. Hoy nos toca conocer un poco más de la vida de una santa que en este caso dio mucho de sí a favor de los pobres, de los enfermos y de los más necesitados, siendo ella de un origen noble. Me refiero a Santa Isabel de Hungría. Hoy vamos a compartir un poco de su historia, vamos a compartir algunos de los elementos más importantes que han caracterizado su paso por la vida y que además ha sido bendecido por la obra de Dios. Santa Isabel de Hungría ha sido una santa que le dedicó mucho tiempo a la oración, a la meditación y obviamente eso a los ojos de Dios fue muy positivo. Vamos a compartir pantalla para que podamos leer algunos de los elementos más interesantes sobre la vida de Santa Isabel de Hungría. Esta es la página Catholic.net y nos habla aquí en un primerísimo primer resumen sobre algunas de las características más importantes. Ella fue, ella enviudó, en el momento que ella enviuda luego de tener tres hijos es que se dedica de manera más profunda a la ayuda social del entorno en donde ella habitaba. Dice, siendo casi niña, se casó con Luis Langgrave de Turingia, a quien le dio tres hijos y al quedar viuda, después de sufrir muchas calamidades y siempre inclinada a la meditación de las cosas celestiales, se retiró a Markburgo, esto es Alemania, en un hospital que ella misma había fundado, donde abrazándose a la pobreza se dedicó al cuidado de los enfermos y de los pobres hasta el último suspiro de su vida, estamos hablando de la edad media, 1231. Y aquí es donde empieza la nota a hablar un poco ya con mayor detalle sobre la vida de Santa Isabel, vida en la que creo yo todos nos podríamos inspirar, sobre todo tomando en cuenta que Santa Isabel atravesó una serie de calamidades y hechos adversos a lo largo de su vida. Dice que a los cuatro años había sido prometida en matrimonio muy chica, ¿no? Se casó a los catorce, fue madre a los quince y enviudó a los veinte. Isabel, princesa de Hungría y duquesa de Turingia, concluyó su vida terrena a los veinticuatro años de edad, es decir, a los veinticuatro años, Santa Isabel ya había tenido tres hijos. Ella fallece el primero de noviembre de mil doscientos treinta y uno. En la edad media la gente ciertamente vivía bastante menos. Cuatro años después, el papa Gregorio IX la eleva a los altares. Vistas así, dice la nota, abuelo de pájaro, las etapas de la vida de Santa Isabel parecen una fábula, pero si miramos más allá descubrimos en esta santa las auténticas maravillas de la gracia y de las virtudes de Dios, claramente. Su padre fue el rey Andrés II de Hungría, primo del emperador de Alemania. La había prometido por esposa a Luis, hijo de los duques de Turingia, cuando sólo tenía once años. En esas épocas, ya saben, la gente solía casarse muy temprano, ¿no? Entonces, a pesar de que el matrimonio fue arreglado por los padres, fue un matrimonio vivido en el amor y una feliz conjunción entre la ascética cristiana y la felicidad humana. Entre la diadema real y la abreola de santidad, la joven duquesa, con su austeridad característica, despertando el enojo de la suegra y de la cuñada al no querer acudir a la iglesia adornada, con los preciosos collares de su rango. Dicen que su familia política expresó lo siguiente, ¿cómo podría, dijo cándidamente, llevar una corona tan preciosa ante un rey coronado de espinas? Esto, en realidad, lo dejó la propia Santa Isabel, ¿no? Entonces, ya sabemos que, siendo ella princesa, practicaba la austeridad, practicaba la modestia y era muy consciente de lo que representaba estar en el templo frente a Jesús. Algo que, creo yo, deberíamos de tomar todos muy en cuenta cada vez que vamos a la misa, a la parroquia, con qué prendas vamos, con qué nos vestimos, porque, dentro de todo, allí mismo está Jesús sacramentado o Jesús eucaristía, presente, vivo, y deberíamos de tomar en cuenta este tipo de ejemplos que nos han dejado los santos a lo largo de la historia. Solo su esposo, tiernamente enamorado de ella, continúa la nota, quiso demostrarse digno de una criatura tan bella en el rostro y en el alma y tomó, por lema, en su escudo, tres palabras que expresaron el modo concreto o de modo concreto el programa de su vida pública. Piedad, pureza y justicia. Tres elementos que, la verdad, en estos tiempos tendrían que ser muy importantes no solamente en nuestra vida, sino además en nuestra sociedad. Juntos crecieron en la recíproca donación, animados y apoyados por la convicción de que su amor y la felicidad que resultaba de él eran un don sacramental. Si yo amo tanto a una criatura mortal, le confiaba la mujer, la joven duquesa, a una de sus sirvientes y amiga, ¿cómo debería amar al señor inmortal, dueño de mi alma? Y continúa. A los 15 años, Isabel tuvo a su primogénito, a los 17 a una niña, y a los 20, otra niña, cuando apenas hacía tres semanas, había perdido a su esposo muerto en una cruzada, a la que se había unido con entusiasmo juvenil. Cuando quedó viuda, estallaron las animosidades reprimidas de sus cuñados, que no soportaban su generosidad para con los pobres. Priva también de sus hijos, o privada también de sus hijos, le quitaron, o sea, la familia política le quitó a sus hijos, fue expulsada del castillo de Wattenburg. A partir de entonces, pudo vivir totalmente el ideal franciscano de pobreza en la Tercera Orden Franciscana, para dedicarse en total obediencia a las directrices de un rígido e intransigente confesor a las actividades asistenciales hasta su muerte en el año 1231. Entonces, esos fueron un poco los detalles de la vida de Santa Isabel de Hungría, y ya vemos que podemos rescatar el inmenso amor que le tenía a nuestro Señor Jesucristo, pero que ese amor se materializaba a través de las obras y de las propias actitudes personales, que tenían directamente que ver con la pobreza, la piedad, la prudencia también, porque no se peleó con los familiares que le negaron a los hijos y que le tenían animadversión, y que además practicaba profundamente la modestia. Entonces, tuvo Santa Isabel de Hungría muchísimas, pero muchísimas virtudes que supo practicar, y que yo creo que en estos tiempos modernos deberíamos también de practicar. Bueno, esto ha sido todo en cuanto a nuestro santo de hoy, caminando con los santos, ya saben. Si ustedes tienen sugerencias, además de santos con que les gustaría, o de los que les gustaría conocer un poco más, o algún aspecto específico, ya saben, déjenlo abajo en los comentarios, que nosotros lo vamos a leer, lo vamos a analizar, y lógicamente vamos a tratar de satisfacer ese pedido, para que podamos tener una visión más clara de cómo fue la vida de ese santo que nos admira durante su paso por este mundo. Conmigo, hasta una próxima oportunidad, ya saben, paz y bien, nos vemos en el siguiente video. Gracias.